Hola a todos, este vídeo está dedicado a una avería de las luminarias de emergencia Legrand y es que el tubo fluorescente se queda tenuemente encendido cuando la luminaria está funcionando, aquí la tenéis y la batería no carga, por lo tanto cuando tenemos un fallo de corriente alterna el tubo se apaga vamos a cortar, ahí lo veis, se apaga tenue y deja de funcionar el voltaje de batería si lo medimos tocaría ser de 3,6 voltios en cambio es de 2,67 como estamos viendo, pues bien, lo dicho es de este tipo de luminarias de emergencia las que llevan la caja de esta forma y es tan sencillo como sustituir segundo, antes de cambiar nada, si desconectamos la alimentación vemos que en recarga de baterías tenemos 2,36 voltios 2,32, 31 si soltamos el cable de alimentación vemos que tan solo tiene 2,86 por lo tanto no superan los 3,6 que es la tensión de la batería no recargaría la misma en ningún momento pues bien, vamos a desconectar y veremos cuál es el problema quitamos uno, quitamos la batería y el problema es sencillo el componente que falla de la placa electrónica a pesar de que veamos la parte de la resistencia tostada, oscurecida ya digo, el componente que suele tener este fallo siempre es el condensador C1 que tenemos aquí así consigo enfocarlo un poquito mejor que lo veáis más cerca, ahí lo veis y es un condensador de 330 microfaradios, 25 voltios ojo, no podemos poner uno de 16 voltios si tenemos, porque el voltaje de funcionamiento de la placa ya prácticamente se acerca a los 24 por lo tanto, 24 no, es un poco menos es en torno a 20, por lo tanto necesitamos un condensador de 25 ya digo, uno de 16 reventará, no lo podéis colocar y los he sustituido por condensadores de 330 a 25 voltios el mismo que tiene en otro luminaria probaré por condensador de 470 que inicialmente tiene que funcionar sin problemas este lo voy a sustituir por el mismo que tenemos pues bien, tenemos la alimentación desconectada por eso puedo estar manipulando sin ningún problema quitaremos el conector de alimentación y el condensador lo tenemos situado aquí por lo tanto, nos fijamos lo primero de todo hacia donde apunta el negativo toca estar marcado en la placa pero no perdemos nada si marcamos nosotros donde tiene el negativo ahí lo tenemos y aplicaremos punta de soldador para desoldar el mismo lo vamos moviendo poco a poco ahí vamos inclinándolo hacia un lado y hacia otro hasta conseguir extraer el condensador ahí un poco más otro poco por aquí ya casi está ahí lo tenemos casi fuera y aquí está fuera descargaremos el mismo lo comprobaremos con capacímetro y los 330 veremos en cuanto se nos han quedado un condensador de 330 nos está marcando 86,87 por lo tanto totalmente fuera de capacidad pues bien vamos a colocar sustituto para no alargar excesivamente el vídeo tenemos marcado positivo y negativo en la placa por lo tanto no deberíamos tener ningún problema a la hora de colocar el nuevo ahí lo tenemos insertado dos puntitos de soldadura y listo voy a acercar un poco más la imagen a ver si no me olvido de volverla a dejar como estaba para que se vea adecuadamente ahí un punto de soldadura otro punto y tenemos soldado a punto nuestro condensador volveremos a colocar vuelvo a echar la imagen otra vez para atrás enchufaremos el problema de realizar reparaciones en directo es que alargas excesivamente el vídeo cosa que suele molestar bastante pues bien vamos a ver ahora que voltaje nos ha quedado una vez realizado el cambio de condensador vuelvo a colocar el tubo fluorescente ahí lo tenemos volvemos a alimentar el circuito ahora está midiendo la tensión de batería y alimentando el circuito ya tenemos una tensión mayor diferente a la que teníamos desconecto y tal como veis tenemos 14,8 voltios muy diferente a la tensión que teníamos anteriormente pues ahora ya solamente quedaría que se recargasen las baterías adecuadamente que lo dejáramos una hora o dos en recarga poco a poco tal como veis va subiendo el voltaje en la batería por lo tanto la misma se está recargando poco a poco se irá recargando la misma ya no tenemos la lámpara fluorescente encendida como pasaba anteriormente si probamos todavía no tenemos batería pero lo dicho fluorescente ya está apagado que es lo que importa las baterías se están recargando las dejaremos un par de horas a que acaben de recargar la misma y probaríamos la luminaria y lo dicho de todo lo que podéis ver en la placa la parte que esté tostada y demás el condensador que siempre da problemas es el de 330 microfaradios 25 voltios el que está justamente a la salida del transformador espero si tenéis alguna luminaria de este tipo os sirva de ayuda y que sepáis que muchas de las luminarias de emergencia el problema son los condensadores justo a la salida del transformador un saludo para todos como tengo otra masa averiada que ya la tengo aquí a punto montada hace exactamente lo mismo que la anterior tal como veis tubo fluorescente tenuamente encendido y voltaje de baterías 2,42 desconectando la batería sube a 3,7 pero no sube a los 14,15 que medía anteriormente pues bien vamos a cambiar el condensador de esta por uno de 470 microfaradios y así ya de paso intento suplir el pequeño fallo que ha habido con la imagen a la hora de desconectar la batería he cortado la alimentación para poder manipular la placa para poderla sacar ya tengo marcado la posición del condensador y a ver si ahora aproximando un poquito conseguimos verlo adecuadamente misma operación que hemos realizado antes punta de soldador vamos calentando la soldadura y lo que hacemos es ir inclinando a un lado y al otro el condensador con eso conseguiremos ir sacando el mismo ahí lo tenemos prácticamente ya casi está ahí ya se acaba de caer de la posición donde está insertado pues bien colocaremos el condensador de 470 que os he comentado antes y probaremos a ver si el mismo realiza el mismo efecto que realizaba el de 330 que lo normal es que sí que lo realice siempre a la hora de sustituir condensadores siempre podemos poner un valor ligeramente mayor al que tenemos colocado si no tenemos el recambio adecuado está insertando poco a poco lo voy empujando con el dedo poco a poco ahí ya está insertado y a punto de realizar los dos puntos de soldadura primero de los puntos y segundo punto de soldadura volvemos a colocar la placa colocamos las alimentaciones ahí una y la otra colocamos positivo y negativo tenemos la tensión de la batería colocaremos el tubo fluorescente lo mismo ya está prácticamente fundido pero para esta prueba no sirve perfectamente y alimentamos el circuito ahí lo tenemos alimentado tensión ya comienza a subir 3,98 o 2,98 3,16 etc etc si soltamos el conector veremos que la tensión ya es mucho más elevada que la que teníamos inicialmente así consigo enchufar adecuadamente cortaremos cortaremos la tensión y el tubo ya hace un pequeño intento de encender por lo tanto estas baterías están mucho mejor que las otras baterías de la otra luminaria pues bien ya habéis visto tanto el cambio por un condensador de 330 microfaradios como el original como por uno de 470 se puede hacer funcionar perfectamente ambos tienen que ser de 25 voltios espero que os guste y que os sirva de utilidad saludos para todos nuevamente